Cristo Todos los hombres sueñan, pero no de igual manera. Aquellos que sueñan por la noche, en los polvorientos rincones de sus mentes, despiertan al día siguiente para encontrarse que todo fue vanidad. Pero los soñadores de día son hombres peligrosos, porque ellos pueden actuar en sus sueños con los ojos abiertos para hacerlos posibles. Esto es lo que hice. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los dos están limpios. Mis disculpas, no puedo ser tan cuidadoso. Supongo que es Talbot. El señor Sullivan y el señor Drake. Correcto. ¿Lo tienen? Antes, veamos el dinero. ¿Está todo aquí? Bien, veamos. Necesitaré verificarlo. Por supuesto. Platán, siglo XVI, diseño isabelino, el lema de Sir Francis Drake, grabado. Bien, parece auténtico. Bien, parece auténtico. Pero claro que es auténtico. Quisiera preguntar, ¿cómo lo obtuvieron? ¿Importa? A mi cliente le importa mucho. Espera un minuto. Salí, esto es falso. Le aseguro, señor Drake. Sí, 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 tienes razón. Tan falso como un billete de tres pesos. ¿Qué diablos está tratando de hacer? Mejor se lo pregunto yo a usted. Esto es mierda. No hay trato, amigo. ¿Y usted? Puede decirle a su cliente que lo arruinó. Vamos, Nate. Salgamos de aquí. No están en posición de negociar. Así que denme el anillo, tomen el maletín y salgan de aquí como caballeros. Mientras puedan. Hagan lo que el hombre dice. Es un ladrón. Bueno, cuánta ironía. Mierda. Maldición. Ven, ven aquí. Un típico maldito yanqui, puro blabla. Ay, ay, ay. Ya tuvo suficiente, ¿no, compañero? No. Abajo. Hola, Víctor. ¿Kate? Todavía revolcándote en el chiquero con tu protegida, veo. No es muy decoroso para un hombre de tu edad. Tendría que haber imaginado que estabas detrás de esto. Ey, con cuidado. No quisiera que te derritas. La misma arrogancia de mierda. Tan audaz. Me pregunto a qué le tienes miedo realmente. No a las balas, ni a la sangre, ni a romperte los huesos. No. Esas cosas no te afectan. ¿No? Engañar a la muerte. ¿O no? No. Señor Sullivan, no voy a lastimar a su adorado muchacho. Solo quiero lo que es mío. Devuélvemelo. ¡Cállalo! No, Dios mío, no. ¡Idiota! No ha de nada, Su Alteza. Marlock, tenemos que sacarte de aquí. Vamos, son un par de hijos de puta. ¡Pero, Dios mío, no! ¡Pero, Dios mío! ¡Ah! No, no, no. ¡Ah, mierda! No, no, no. No, no, no. ¡Ah, te agarré, ratita callejera! ¡Suéltame! Es un clase de gente, no es bienvenida aquí. Parece que tenemos tiempo de sobra. Tengo una idea. ¿Podemos pasear unas horas? ¡Oh, mierda! ¡Suéltame, viejo! ¿Intentamos de nuevo? ¡Suéltame! Es lo que pensaba. No intentes huir ahora. Estás muy lejos de casa, hijo. No me digas. Tus padres deben estar preocupados por ti. No lo creo. Bien, tema complicado. Ese movimiento fue muy bueno. Eres bastante hábil. No sé de qué me habla, anciano. Ey, no me digas así. Tu técnica deja mucho que desear. Anuncias todos tus movimientos. ¿Usted está loco? Sí. Me has seguido por toda la ciudad. Tal vez pensaste que era un blanco fácil. Pero elegiste al tipo equivocado, amigo. Ah, ah. ¿Qué? Mi billetera. Bien. Tal vez debamos llamar a la policía. Adelante. Seguramente se preguntarán por qué un turista de su edad persigue jovencitos por los callejones. Eres un pequeño mendigo con muchos recursos, ¿no? Sé cómo cuidarme solo. De todas formas, estoy seguro de que no te gusta la policía mucho más que a mí. Bien por eso. Niño. La billetera. ¿Lo intenté? Claro que sí. Anuncio todos mis movimientos, ¿eh? Claro que sí. Así es. ¡Vaya! ¡Mierda, chico! ¡Hey, Víctor! ¡Mira quién es! El sucio vagabundo que te robó la billetera. Vamos, hijo. No tienes ni una chance. Entrégalo. Ahora. El anillo. ¿Quién te crees que eres, niño? No eres más que un sucio por dioserito de nadie. No eres digno para tocar estos objetos. ¿Qué diablos piensas que haces? Es solo un niño. ¡Deténgalo! Mira qué tenemos aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Estás bien? ¿Por qué tiemblas? Solo cierra los ojos. Esto no te dolerá. ¡Ah! 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 Estás bien, chico. Relájate, niño. Estamos a salvo. ¡Adelante! Ponte cómodo, si no quieres. ¿Qué quiere de mí? ¡Ja! Un poco de gratitud no estaría mal. Te acabo de salvar el pellejo allá atrás. Gracias. Pero ¿de qué se las trae? Es decir... Usted es ladrón, ¿no? ¡Ja! Debe tener una idea. Eres toda una joyita, niño. ¿Cuál es tu historia? Mire, señor. Sin ofender. Pero ni siquiera lo conozco. Por cierto. Victor Sullivan. Y ahora viene la parte en que te presentas. Bien. Supongamos que me cuentas ¿Qué tiene de especial el anillo? Pertenece a mi familia. Solo lo quiero recuperar. Viene desde el mismísimo Francis Drake. Eso es. No sé cómo decírtelo, niño, pero Drake no tuvo heredero. Ningún hijo. No, bueno. No tuvo con su esposa inglesa. Bien, buen punto. Déjame verlo. Vamos, niño. Si te lo quisiera arrebatar, ya lo habría hecho. Gracias. Entonces, ¿qué es esto? Barvis... Sig Barvis Magna. Significa... La grandeza de los humildes. Ese era su lema. ¿Sí? Verá. La reina Isabel se lo dio en 1581. Cuando volvió a Inglaterra después de circunnavegar el planeta. Fue cuando lo convirtió en caballero. ¿Estás seguro de que no lo aprendió en las calles? ¿Cómo un niño de tu edad sabe latín? Bueno, la monja insistió. Ah. Fuiste a un colegio de pupilos. Linda manera de llamarlo. Bien, entonces. ¿Qué era todo ese asunto del anillo y ese astrolabio allá atrás? ¿Por qué no me cuenta usted? Usted trabaja para ellos. Mira, niño. Lo que el cliente quiere, yo lo obtengo. Por un precio. No hago preguntas. Es solo un trabajo. A mí me pareció bastante amigable. Sí, bueno. Igual... Seguro me van a echar. Bien, mire. Primero, no era un astrolabio. Es como un dispositivo de decodificación. Mire esto. Al dar la vuelta al mundo, Ray navegó por las Indias Occidentales. Solo que dice que llevó seis meses llegar desde allá. Hasta acá. ¿Entonces? No dan las cuentas. Era un buen marinero. Como mucho, le habría llevado un mes. Máximo. Escondía algo. Algo grande. ¿Cuán grande? Algo como una misión secreta de la reina. Como millones en tesoros de saqueos que aún no se recuperaron. Muy grande. Gigante. Gigante. Y ese decodificador, ¿tiene algo que ver con eso? Apuesto todo a que sí. Oh, genial. Y lo tiene Marlow. No podrá hacer mucho. Sin la llave. Así que no vamos a ningún lado. Por ahora. Bueno, aún no me dijiste cuál es tu nombre. Y usted aún no me ha dicho que quiere de mí. Bueno. Mira. Tienes talento. Pero tienes mucho que aprender. Quédate conmigo y te enseñaré un par de cosas. Gracias. Pero estoy muy bien solo. Sí. Claro. Intentémoslo de nuevo. Mis amigos me llaman Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, ¿eh? Bien. Veo un futuro promisorio, niño. Muy promisorio. Y... Se fueron. ¿Todo bien, muchachos? Dios mío. Pensé que le ibas a poner un silenciador a esa cosa. Sully. No tiene sentido del drama. Claro. Cuando veas al buroto, esto se va a llenar de policías en un minuto. Salgamos de aquí. Podrías haber arrojado un par de trompadas, Charlie. ¿Qué dices? Apenas te toqué. Me diste un cabezazo. De acuerdo, de acuerdo. Me emocioné un poco con la situación. Tú dijiste que lo haga bien realista. Es mejor tenerlo como amigo. De acuerdo. Ojitos claros. Atención. Van hacia tu lado. No los pierdas. Te dije que iban a morder el anzuelo. ¿Cuánto crees que tardarán en darse cuenta de que es falso? ¿A quién le importa? Por fin los hicimos salir. Ahora los seguimos hasta su agujero. ¿Te das cuenta de que todo lo que dice suena a urseno? ¿En serio? Tienes que tener más cuidado con la cabeza, ¿sabes? Buenas noches, muchachos. ¿Todo bien, querida? Parece que se escaparon del infierno. Ah, fue una belleza, Chloe. Todo marchó sobre ruedas. Es raro que estés tan callado. ¿En qué estás pensando? Bueno, me parece que Charlie disfrutó demasiado para mi gusto. Aquí vamos. Todavía me suman los oídos. Oh, por Dios. Ayuda a tener algo en el medio. Oh, parece que me perdí la diversión. Sí, parece que sí. Fue muy, muy catártico. Ay, qué gracioso. ¿Algún problema? No, demasiado fácil. ¿Estás segura de que no te vieron seguirlos? Segurísima. Entonces, ¿detrás de qué puerta se esconde la gran sorpresa? Detrás de esa, la verde. Llegaron hace mucho y desde ese momento está oscuro. ¿Crees que aún están allí? Bueno, no dejé de vigilar en ningún momento. No entró ni salió nadie. Ah, ¿crees que son realmente necesarios? Digo, no es que nos estén esperando. No subestimes a estos tipos. No se andan con vueltas. Sí, entraremos y saldremos sin que nadie nos vea. Así de simple. Sí, está bien. Pero si surgen problemas, primero disparas y después preguntas, ¿no? ¿Necesito una mano con esto? Sí, sí, sí. Ok. ¿Ven algún coche? Yo no veo nada. No entiendo. Mierda. ¿Esto está correcto? Sí, la puerta verde. Estoy segura. Nate, estamos perdiendo el tiempo. Ese maldito maletín se ve cada vez mejor. Vamos, no pueden haber desaparecido, ¿no? Tiene que haber una explicación. Sepárense y busquen en los alrededores. Sally, apunta el rayo a la pared, como las luces de un agua. ¿Quién habla, carajo cadabra? Nate, ¿con quién estamos lidiando aquí? Es solo una forma de averiguarlo. Rastrearemos el coche. Tú vuelve a la furgoneta. Intentaremos seguir en contacto por radio. Cuando lleguemos al otro lado, te aviso de acuerdo. Sí, ¿dónde demonios sea eso? Presta atención. Cualquier cosa puede pasar. Puede ser una salida rápida. Sin duda. Es la mejor conductora que puedas encontrar, ¿sabes? Es lo que escuché. No, 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 no. En serio. ¿Quiénes son estos tipos? No me interesan las excusas. Era imprescindible y deberías haberlo sabido. Sí, es lamentable. No es lamentable. Este es prolijo. Tu falta de criterio nos podría haber costado todo. Cuatrocientos años de búsqueda. Por fin, el secreto de Drake será revelado. ¿Qué es esto? No entiendo. Es una falsificación. ¿Qué? Eso no es posible. Lo comprobé yo mismo. Esto no es el anillo. ¿En serio? Lo tuve en mi mano. Vi cómo se lo colgaba del cuello. No tiene sentido. Nos engañaron. Hatter. Ajá. Ponte en guardia y estén alerta. Es posible que nos hayan seguido. Tú ven con nosotros. Encuéntrenlos. Y tráiganme ese anillo. Cueste lo que cueste. Miren todo esto. Nate, concéntrate. No tenemos mucho tiempo aquí. Sí. Sí. ¿Qué? Dios mío, ¿sabes qué es esto? Es un libro, amigo. Hay muchos aquí. Es una biblioteca. No es un libro cualquiera, sabiondo. Perteneció a T.E. Lawrence. Lawrence de Arabia. Sí, sí. Sé quién es. Me enviaron desde Dorcet el día del accidente de motocicleta. El 13 de mayo de 1935. Deben haberlo matado cuando se apoderaron de él. ¿Deben? Sí, sí, deben. Ellos, quienquiera que fueran. Qué estupidez. Fue un accidente. Los testigos vieron que un coche negro lo impactó. Muchachos. ¿O fue todo un gran encubrimiento? Tal vez. Nate. ¿Qué? ¿Eso que estuviste esperando durante 20 años? Exacto. Bien. Aquí vamos. C. A. D. A. A. ¿Qué es esto? Ah, es... Cadáver árido. ¿Qué? Mierda, cadáver árido. ¿Estás bromeando? No te ofendas, amigo, pero tu ancestro era un verdadero idiota. ¿Por qué no te callas? Es un anagrama. Cierva dorada. La cierva dorada. ¿El barco de Trey? Sí. Es una pista. Es algo que está escondido en esta habitación. Bien, separémonos. Veamos qué pueden encontrar. ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces el tipo dice... Bueno, mejor me tocas la mía también. Ahora tengo que atrapar esa porquería. Salud. Por un buen trabajo. Sí. ¿Vas a unirte a nosotros, cariño? Sí. Sí. Bueno, el mapa lo prueba. Drake no vagó por las Indias Occidentales seis meses. Navegó derecho y se dirigió hacia Arabia. Bien. Pero es aquí que se pone interesante. ¿Ven esta marca? Es la firma de John D. ¿Quién carajo es John D? John D. Uno de los consultores más cercanos de la reina Isabel. Todo el mundo lo sabe. Sí, sí. Fue un gran matemático y navegante. Un adelantado a su tiempo. Probablemente él fue quien lo inventó. Claro que en las sombras. Quiero decir de una manera muy oscura. Miren firmaba todas sus cartas a la reina con este símbolo, que significa que eran los ojos de ella. El 007 original. Miren bien. Doble 07. No es tan relevante. Así que fue John D. El que envió a Drake a Arabia. Sí. Así parece. D. E Isabel. Y Wollsingham. Genial, pero ¿para qué? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Aquí es donde entra T. Lawrence. Bueno, antes de convertirse en Lawrence de Arabia. Gran película. Era arqueólogo. Ya de muy pequeño estaba obsesionado con la historia. Todo lo relacionado con los caballeros y las cruzadas. Viajó por todos lados y documentó cada sitio de los cruzados que encontró. Está todo aquí. Muy bien. Me perdí por completo, niño. ¿Qué diablos tiene esto que ver con Drake? Ya llego a eso. Después de la guerra, Lawrence dijo que si algún día volviera a Arabia, sería para buscar el lugar que llamaba la Atlántida de las Arenas. La leyenda crece y crece con diferentes nombres. Ubar, Iramla de los Pilares, Ciudad de los Pilares. Pero la historia es siempre la misma. Oh, ciudad de una riqueza inconmensurable. Por su arrogancia, Dios la destruyó. La sepultó para siempre en las arenas del desierto Rubalcali. Justo aquí. Bueno, me gusta lo de riqueza inconmensurable. ¿Y tú qué piensas que Isabel y Dee enviaron a Drake por ella? Oh, sí. Y además, Marlow la está buscando. Espera. Si la reina le encomendó a Drake la misión de encontrar este lugar, ¿por qué tanto secreto? O sea, parece que se tomó mucho trabajo para ocultar lo que encontró, incluso a su majestad. No lo sé. Oh, disculpa, ¿qué fue eso? Espera un momento, porque si no lo olvidaron, la última vez que dimos media vuelta al mundo buscando la ansiedad perdida fue un poco más que peligroso. Sí, pero esta vez tenemos ventaja. O sea, Drake solo tenía la mitad de las pistas, Lawrence solo tenía la mitad, nosotros, todas. Y Marlow no tiene nada. Pequeño problema. Los casi mil kilómetros del desierto rubalcali por delante, los beduinos van y vienen por el maldito. Aún si supiéramos dónde está, lo cual no sabemos, moriríamos en el intento. A ver, esperen, ¿ven estos símbolos de aquí? Sí, sí, parece escritura sabiana. Bien. Los cruzados buscaban la misma ciudad perdida mil años atrás, pero de todos los sitios que documentó Lawrence, solo dos están marcados con estos símbolos, uno en Siria, el otro en Francia. No, ustedes dos van a Siria, nosotros vamos a Francia. Si seguimos estas pistas, buscamos la ciudad perdida de Lawrence, sin duda. ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a cruzar casi mil kilómetros de tierras infranqueables? Bueno, está en el medio del desierto. Técnicamente serán unos 500 kilómetros. Bueno, no lo sé, ya lo sabremos. Cuando lleguemos al puente lo quemamos, ¿eh? Exacto. ¿Qué dicen? ¿Qué demonios? Hagámoslo. Cielos, ¿cómo puedes soportar este olor? Te terminas acostumbrando, como a todo. ¿Qué demonios es esto? No. Parece que haremos el resto del camino a pie. ¿Qué? Es tarea tuya encontrar una maldita selva en el medio de Francia. Bien, definitivamente vamos en la dirección correcta. Tiene que estar por aquí. No falta mucho. Vamos. Sí. Yo no recomendaría eso. Mierda. Buen trabajo, caballeros. Harris, quítale el artefacto al señor Drake. Sí, Harris. Ven por él. Vale la pena morir por él, ¿no? Tu amigo no piensa lo mismo. Vamos, Nate. ¿Qué es eso? Oh, Dios. Qué demonios. Quédate en la luz. Tómalo. Rápido. Parece que tu antorcha se apaga. Suerte con eso. Qué pendejo. ¿No? Vamos. Tenemos que encontrar una salida ya. Quédate cerca. Oh, diablos. Esa estuvo cerca. ¿Estás bien? Sí, sí. Nada grave. Vamos. Solo... Dame un segundo. Parece que siempre olvidas que te llevo 20 años. Vamos, Ali. Eres fuerte como un toro. Además... ¿Cuál es la prisa? Piensa que estamos allí. Casi estamos. Debo decir... que me perdí. Recuérdame una vez más. ¿Por qué hacemos esto? No, 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 no. Si se viene uno de tus discursos de estoy muy viejo para esto, vas a tener que disculparme. Nate, estos tipos no están jugando. Sí, claro. ¿Qué entonces? ¿Vas a dejar que se salgan con la suya? Nadie está hablando de eso. Deja de actuar como si estuvieras listo para tu propio funeral, ¿sí? Escucha, niño. Te cuidé las espaldas. Veinte años. No voy a ningún lado. Obviamente. Solo quiero asegurarme de que hacemos esto por los motivos correctos. Tu orgullo está tan metido en todo esto. Te está haciendo imprudente. Te enseñé mucho más que eso. Vas a hacer que te maten... ¡Demonios! Diablos. Terminaremos todos muertos. ¡Oh, no! ¿Qué? Cater y Chloe. Sally, si nos siguieron... Mierda. Seguramente nos siguieron también. Tenemos que avisarles. Y llegar a Siria rápido. Espero que recuerdes dónde dejamos el coche. Porque mi mente está en plan. Mierda. Todavía no pude levantar ninguna. Algo está definitivamente mal. ¿Cuánto falta para que abra este lugar? Tenemos un par de horas antes de que los buses aparezcan. Bueno, apurémonos. Cortaron la cadena. Entonces, sabemos que no somos los primeros. Mientras Pablo y Talgo piensen que estamos muertos, podemos sorprendernos. No lo olvidemos. Bien. Entremos a escondidas y averiguemos por qué tienen a Chloe y Cater. Si aún los tienen. Vaso medio lleno, Sally. Solo digo que estos tipos no parecen de los que toman rehenes. Por ahora pensemos en el mejor escenario posible, ¿sí? Rescatamos a Cater y Chloe y los cuatro salimos sin que nos vean. Sí, claro. Salimos sin que nos vean. ¿Puede pasar? ¡Qué demonios! ¿Por qué no están en Francia? Te estamos rescatando. ¿De qué? Pensamos que te habían capturado. ¡Puede! Pero, ¿por qué? Bueno, Talbot nos emboscó en un chateau, una trampa. Pensamos que te habían seguido a ti también. Oh, bien. Sin dudas están aquí. Sí, no es broma. Tal vez sea buena idea no hacer ruido. ¿Qué les pasó a ustedes dos? Intentamos comunicarnos durante más de 24 horas. Es que me quedé sin minutos libres. ¿Estás usando un teléfono prepago? Amigo, los contratos son una estafa total. ¿Qué? El mío está roto. ¿Otra vez? Mira, olvídense de eso. ¿A que no saben qué descubrí? Lo tengo todo aquí. No solo la red de espías de Elizabeth llega hasta aquí. También son parte de una especie de sociedad secreta hermética. El servicio secreto culto británico, la escuela nocturna, el Club Hellfart, la escuela del amanecer dorado. Todo está conectado. Así que John Dee y Francis Walsingham y Walter Raleigh, incluso tu amigo Drake, todos formaban parte. Pero para ellos era todo por poder controlar al enemigo mediante espionaje, engaño, miedo. Espera, espera, espera. Marlow y su gente son la misma orden secreta. 400 años después. Podrías ir al maldito grano, por favor. Sí, tenemos que seguir moviéndonos. Sí, sí, seguro. Aquí, mira. ¿Cómo es arriba, es abajo? Esa es la clave de todo. Tenemos que llegar al punto más alto de este castillo. Así es. Las escaleras. Bien hecho. ¿No? Dámelo. Bien. Ahora el diario. Gracias. No confíes en Drake. ¿Dónde diablos está Charlie? ¿Quién sabe? No, no, no. Mierda. Se ha ido. ¿Cómo de demonios? Hey, Charlie, ¿estás bien? ¿Charlie? ¿Qué demonios? Mira esto. Mierda, ¿qué clase de operación en cubierta es esta? Esperemos que no haya sido una dosis grande. No, 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 no. Oh, mierda. Tranquilo, mírame. Charlie, aquí. Vamos, tenemos que irnos, ¿sí? No me toques. Aléjate de mí. ¿Está bien? Nadie te toca, Charlie. ¿Qué carajo había en ese lado? Se está pelando. Bueno, lo que sea, está mullido. Charlie, escúchame. Hey, ¿estás bien? No, déjale que me lleven. Hey, nadie te va a llevar a ningún lado. Solo, solo ven con nosotros, ¿sí? Sí. El suelo se derrite. Charlie, no. ¿Qué pasa? ¡Mi gata! ¡Dios! ¡Charlie! ¡Lo matará! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡No! ¡Atrás! ¡No! Charlie, vas a matar a Nate. Bien, tienes que escucharme. Vas a matar a Nate. ¡Charlie! ¡No! ¡Dios! ¡Ven! ¡Listo, te tenemos! Está bien. Aquí vamos. Nate. Nate, Nate, lo siento mucho. Solo la... Está bien. Estamos a ver. Espera un segundo. No ibas a... No ibas a disparar, mi amigo, ¿verdad? Como a un perro rabioso. ¡Ah! Volvamos a intentarlo. Esta vez iré adelante. ¡Mierda! Piren sus armas. ¿Y si te digo que no? Bien. Entonces, ¿qué dilema? Parece que estamos parejos. Claro. Hasta que aparezca el resto de mis hombres. Podemos esperar. Oh, no. ¿Muchachos? ¿Charlie? Maldita sea. Parece que ahora la cosa cambió, ¿no? Ahora suelten sus armas. ¿Por qué no te vas a... ¡Dispárale! ¡No! ¡Espera! ¡Detente! ¿Sí? Ahora está mejor, ¿no? Dispárale. ¡Hijo de mil putas! ¡Aterapia del gatillo! Con todo gusto. ¡Corre! ¡Oh, mierda! ¡Vamos, Cutter! No puede. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Charlie! ¿Qué demonios? No llegaste muy lejos, ¿no? Entrégalo. Chúpamela. No podemos hacer nada, nene. Dios, esto es insoportable. Oh, Cutter. Tenía tantas esperanzas en ti. Sí, claro. Es verdad. Tenías potencial. ¿Ya? Bueno. Es curioso cómo se dan las cosas, ¿no? Traicionas mi confianza y ahora nos encontramos aquí. Como si estuviera escrito en las cartas. Charlie, no. ¡Mierda! ¡Mierda! No. ¡No! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Charlie! ¡Mierda! ¡Dianteles! ¡No te muevas! ¡Quieto! ¡Dios, mi pierna! ¡No la toques! ¡Está rota! ¡No sé que está rota! Solo, tranquilo, amigo. Aguanta. Nate, mira esto. Oh, qué demonios. ¡Por aquí! Bien, no podemos estar aquí. Dame el arma. Yo voy a matar a esos bastardos. No, tenemos que salir de aquí. Vamos, levántate. Lo tengo. ¿Lo tienes? Cúbrenos. ¡Vamos! Bien, bien. El autobús. Tomamos el autobús. Eso no va a traer la atención. Buen día. La entrada no tiene precio, amigos. Aquí vamos. Uno. Bien. Dos. Tres. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Aquí. Bien. Lo tengo. Ocúpate de él. ¿Aquí vienen? Sal y sácanos de aquí. Parece que los perdimos. Muy bien. Buscaré un lugar donde dejar el autobús. Genial. ¿Estás bien? Fantástico. Eso estuvo cerca. Va a estar bien. No, quiero decir, todo. No vale la pena, Nate. Dejémosla pasar. Oh, no, 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 no. No te puedes rendir. Si dejas que esos bastardos ganen, después de esto, jamás te perdonaré. No te preocupes, Charlie. De ninguna manera los dejaré ganar. ¿Qué te pasa? ¿Qué intentas probar? No estoy intentando probar nada. Claro. Entonces, ¿cuál es el plan? Supongo que voy a Yemen. ¿Tú vendrías? Claro que sí. Bien, buscaremos una entrada rápida. Sin complicaciones. Creo que sé de alguien a quien podemos llamar. ¿Quién? No, no. No, no, no. Si tienes una idea mejor, te escucho. ¿Y si... No. Está bien. Haz la llamada. Elena Fisher, corresponsal extranjera. ¡Ey, Sally! ¿Cómo te va, preciosa? No, disculpa. Eso no está bien visto aquí. Claro. Eso sí, pueden andar de la mano. No. ¿Cómo estás, Elena? Bien, gracias. Te ves muy bien. Bueno, si tú lo dices, con estos permisos pasarán los puestos de control. Bien, genial. Ah, y no debería preocuparme por lo que llevan en esas valijas, ¿verdad? Claro que no. Sí. Aún no, ¿no? Bien. Recuerden, ahora son periodistas. Intenten para ser respetables. ¿Crees poder hacerlo? Creo que te habla a ti. Entonces, ¿en qué andan exactamente depravados? Solo una pequeña investigación histórica. Claro, eso explica el gran apuro. Exactamente. Ningún tesoro maldito. No. Ningún general diabólico. No. Eres pésimo mintiendo. ¿Qué? ¡Pésimo! Vamos, no vamos a empezar con esto. Perdón, el coche. ¿Dónde está? Está por aquí. Traigo el equipaje y nos encontramos. Nate, ¿tú? Todavía lo usas. Sí, lo uso. Ayuda bastante en esta parte del mundo. Oh, sí. ¿En serio? No te ilusiones. Veo que también usas el tuyo. ¿Qué? Ah, ah, sí. Todo esto es por eso, ¿no es así? No entiendes. Lo comprobé por fin. Drake mintió acerca de esta ruta hacia las Indias Orientales. Hace cuatrocientos años. Estuvo aquí. ¿Por qué, Nate? Eso es lo que debemos averiguar aquí. No, quiero decir, ¿por qué esta obsesión? Me preocupa. Me... Puedo cuidarme solo, ¿de acuerdo? Yo no hablo de ti. ¿Qué? ¿Sally? Él iría hasta el fin del mundo por ti, Nate. No le pidas que lo haga. Vamos, eso no es justo. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Todo listo? Sería bueno si nos dejaras en las afueras de la ciudad. Olvídalo. Ustedes dos son mi responsabilidad ahora. No voy a quitar mis ojos de ti. No voy a quitar mis ojos de ti. Bien, mire. Allí abajo. Esas construcciones deberían tener cientos de años ya cuando Francis Drake estaba vivo. Claro. Bien pensado. Hey, Nate. Talbot. ¿Quién? Tiene el cuaderno de Cater. ¿Qué? Espera. ¿Qué? ¿Charlie Cater? No hay tiempo. ¿Sally puede explicar todo? Espera un minuto. Te veo allí abajo. Te veo. Te veo. Me iré al infierno. Vaya. Como es arriba, es abajo. Sally es una especie de mapa celestial. Tiene sentido. Los árabes usaban las estrellas para guiarse por el desierto, como los marineros en el mar. Es verdad. Entonces puedes encontrar la ciudad perdida siguiendo las constelaciones. Si tuviera un sextante, sí. No estuve tanto tiempo en la marina por nada, ¿sabes? Yo pensé que te la pasaste buscando ese acto del cesto. ¿Qué? No importa. Hey, ¿te podrás memorizar esto? Sí. Bueno, pero tendríamos que anotarlo, ¿no? No, realmente no te lo recomiendo. Hey, chicos, miren esto. Ah, bueno, pero qué alegría. ¿Escucharon eso? Oh, oh. Oh, no. Esperen, ¿qué es eso? Aléjense de las paredes. Sostén esa antorcha, niño. ¡Oh, mierda! Oh, no. Ya me harté de todos esos bichos horribles. Espera, ¿los conocías? Pensabas decírmelo más tarde, ¿no? Hey. Miren esto. Que el mundo no te engañe con su belleza. Es el sueño del soñador. Un espejismo en el desierto. Se te servirá una taza de muerte. Qué bueno. Está todo en español. Sí. Sí, seguro fue Drake. Bueno, a ver, a ver si entiendo. Drake navega a miles de kilómetros en busca de esta Atlántida de las Arenas. Y cuando llega hasta aquí, esto le resulta suficiente para darse la vuelta, volver a casa y ocultar las pruebas de su viaje. ¿Exacto? Pero tú... Tú seguirás adelante, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por el tesoro? Sally, a ti te escucha. Dile que se detenga. Sí, Sally, por favor, golpéame. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Elena, vamos. Solo estamos bromeando. Escucha. Ganaste, ¿ok? Fuiste más astuto que ella. Sabes dónde encontrar la ciudad. Y Marlowe no. ¿Por qué eso no te basta? Bueno. ¿Nate? Corran. Corran. Oh, no. Muy bien, tranquilo. Aléjate, aléjate. ¿Qué le pasa? Lo drogaron. ¿Qué? Vamos, tenemos que sacarlo de aquí. Vamos, hijo. ¡No me toques! Solo, solo creemos que... ¡No! ¡Aléjense! ¡Aléjense de mí! ¡Nate! 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 Bienvenido. No recomiendo hacer una escena. No estás aquí legalmente, ¿recuerdas? La grandeza de los humildes. Debajo de esa careta arrogante sigues siendo el mismo fugitivo sucio y asustado, ¿no? Evita el juego psicológico. No me conoces. De hecho, sospecho que lo conozco más que nadie, señor Drake. Claro, ese no es tu verdadero nombre, ¿o sí? Pero no nos metamos con eso. Mamá se suicida. Papá entrega el hijo al Estado a los cinco años de edad. Internado en el asilo para niños San Francis. Es tán de que anciana. No te preocupes. Ella no nos interesa. A menos, claro, que debamos aplicar un poco de presión. ¿Qué quieres de mí? Bueno, a pesar que me duele admitirlo, necesito tu ayuda. Para encontrar a Victor Sullivan. Bien. Ya sabemos que tiene las coordenadas para encontrar a Irán. ¿Cómo saben eso? Tú nos contaste, Nathan. Parece que tu lealtad no es tan firme como piensas. ¿Y la de él? Mató. ¿Qué estás intentando saber? Nada. Solo que, bueno, te tuvimos en nuestras garras por un tiempo ya. Y no ha preparado lo que se dice un rescate. No te rescató en Cartagena, tampoco. Solo vio algo que pudo explotar. Sé lo que intentas hacer. Confía en mí. Víctor, solo piensa en Víctor. Es la cruda verdad. Lo descubrí hace 20 años. Me sorprende que te haya llevado tanto tiempo a ti. Está perdiendo el tiempo, señora. Puede ser. Pero piensa en esto. Cuando te sacó de las calles de Colombia hace 20 años, ¿te salvó de esa vida? ¿O te condenó a vivir esta? Ah, excelente. Bueno, localizamos a Sullivan en el otro lado de la ciudad. Lo siento, Nathan. Parece que te han quitado de la ecuación. ¿Te acuerdas de mí, Ramses? Deberías agradecerme, mi amigo. Ah, claro. Gracias. No, en serio. La dama inglesa me pagó para que te elimine. Pero yo soy un buen tipo. Te salvé la vida. Ahora mismo soy el único amigo que tienes. Ajá. Y encima piensas que te debo algo. ¿Es eso? Calisto, me gusta. Me llevas mucha ventaja. Es una pregunta muy simple. Irán la de los pilares. Claro. ¿Dónde está? No lo sé, amigo. Pierda. Mira, aunque lo supiera, ¿crees que vale la pena arriesgar mi vida y decirte dónde está? ¿Me ofendes? ¿Eres un pirata? Y un buen negociante. Dame algo de crédito. Volvamos a intentarlo. ¿Dónde está Irán, Nathan? Mira, puedes torturarme todo lo que quieras. Bien. Pero no puedo decirte lo que no sé. Quizás sí. ¿Veremos si tu amigo quiere cooperar? ¿Qué? ¿Quién? ¿Tu amigo? ¿Victor Sullivan? No quiero hacer esto. A su edad, quizás sea demasiado para él. Espera. No, no, no. No me has dado otra opción. Tal vez tu amigo valore un poco más su propia vida. Espera. Deja a Sally en paz. Adiós, Nathan. ¡No lo toques! Esto será divertido. ¡Sally! ¿Sally? ¿No está aquí? ¡Mierda! ¡Nathan! ¡Me trajiste muchos problemas! ¡Te prometo! ¡Terminaremos con esto ahora! ¡Nunca lo tuviste! ¿No es cierto? ¡Claro que no! ¡Mentí! ¿Recuerdas? ¡Soy pirata! ¡Yarles, tú! Es verdad, amigo. Siga riendo. ¡Kotsuna! ¡Sale de aquí! ¡Sale de aquí! ¡Muy conveniente! ¡Muy conveniente! ¿Cómo va todo? Bueno. Bueno, sí. Sí, entiendo. ¿Podrías llamarme así? ¿Algo cambia? ¡Oh, Dios mío! ¡Debo irme! ¡Nate! Pensé que esto estaba mal visto. ¡Cállate! Realmente pensé que esta vez no volvías. No. ¿Estás bien? ¿Y? ¿Sale? Está vivo. Gracias a Dios. Pero lo capturaron. ¿Qué? ¿Dónde? Están en una caravana hacia el desierto. ¿Debemos ir? No. ¡Oh, no! No. No es. No es tan simple. Vamos. Salieron al menos dos días antes que nosotros, así que no podremos alcanzarlos. ¿Debemos intentar? Escucha. Tengo un plan. Pero solo tendremos una oportunidad. Bueno. Están cargando un avión en el aeropuerto. Le arrojarán provisiones a la caravana. Debemos subirnos a ese avión. Exacto. Eso implica saltar en paracaídas, ¿no? Ya lo hemos hecho. Sí, mal. Bueno. Me tomaría un vaso de agua y después vamos saliendo. No, no, no. No. Mi contacto en el aeropuerto dice que el avión sale recién al amanecer. Mientras tanto, trata de dormir unas horas. No, no me parece una buena idea. Vamos. Sí. Él llamará si hay novedades. Realmente ibas a hacer todo por tu cuenta, ¿no? ¿Por Sally? Sí. Me gusta como piensas. Lo sé. No, yo... Quiero decir... Sé lo que quieres decir. Lo siento. Lo sé. Allí está. Bueno, toma. Oye. No quiero tener que usarla. Lo sé. Tenemos que movernos con cuidado. Si descubren que queremos subir al avión, estamos muertos. Bien. Parece que es un disparo directo desde aquí. Sí. Voy a... Voy a... Voy a atrapar hasta la cima y te ayudaré. De acuerdo. Cúbreme. Ok. Ok. Ey, pero... ¿Qué haces? Elena, escucha. Maldición. Sabía que intentarías algo así. No lo hagas. Por favor. Seamos honestos. Esta posibilidad es una en un millón. Y cuando casi te perdí antes... No vas a perder. No puedo volver a hacerlo. Así que tómase chip y desaparece de aquí, ¿de acuerdo? Mientras puedas. No te queda mucho tiempo. Ve. 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 ¡No! ¡No! ¡Saca del avión de aquí! ¡Es que no llegue a la pista! ¡No! 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 Buenas chingadas Te tengo, vamos Parece un déjà vu, ¿verdad? Sí Solo ayúdame a llegar al tren de aterrizaje Bien Cuidado Martello firme A la derecha Pasa hacia acá Oh, Dios mío AS a que O родino Salud Oh, Dios mío Agh 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 ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Hablemos esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por morir! ¡Nosotros! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Nosotros! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Gracias a Dios! 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 No, en serio, salí. ¿Eres tú, chico? Oh, gracias a Dios. ¿Estás bien? Amigo, la pasé muy mal. ¿Qué problema tienes? ¿Cómo sé que eres real? ¿No soy bastante real para ti? Jamás vuelvas a apuntarme con un arma. Yo los vi dispararte, justo después del eclipse. ¿Qué? ¿Qué eclipse? Mira, muchacho, te volviste loco después de beber de esa fuente. Es el agua. Eso es lo que destruyó la ciudad. No la ira de Dios. Todo el suministro de agua está contaminado con un agente alucinógeno. Debe haber vuelto locos a todos. Eso es lo que buscan Marlow y Talbot. Oh, amigo, sí. Recuerda, Cater dijo, controlaban a sus enemigos por medio del miedo. Con el agua podrían, sin duda. Pero, espera, no tiene mucho sentido. ¿Cómo creen que van a sacar el agua de aquí? No, no, no es el agua. Es lo que está en el agua. ¿Cómo? Bien, escucha, denme un poco de paciencia. Salim me dijo que Iram fue maldecida cuando Salomón aprisionó a los espíritus malvados de los yin en una vasija de bronce y la arrojó a las profundidades de la ciudad. Un genio en una botella. Sé que suena descabellado. ¿Entonces crees que por eso Isabel y Dee enviaron a Francis Drake aquí en primer lugar? Sí. No era el tesoro lo que buscaban. Era poder. Cuando Drake se dio cuenta de para qué lo habían mandado, abandonó la misión. Le mintió a la reina. Le dijo que no encontró nada. Y escondió todos los rastros de este viaje. Reescribió la historia. Bueno. ¿Quiénes somos para discutir con Sir Francis? Y si vamos allí y terminamos con esto... De una vez por todas. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Debes estar bromeando. Debemos sacar esa cosa de aquí. ¿Alguna idea? Bueno, seguro ellos son más que nosotros. Separémonos. Intentemos flanquearlos. Sí. Tendremos más suerte, sí. Aldición, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Soli! 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 ¡No! 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 ¡Mamalo! ¡Debemos irnos! ¡Corre! ¡Vamos ahí! ¡Arriba! ¡Vamos! Dime que no te tragaste ni una gota de ese agua Creo Creo que no De esto no podemos tener cosas así Debemos irnos ¡Mamalo! ¡Mamalo! ¡No alcanzo! ¡Vamos! ¡Yo te ayudaré! ¡Naitan! ¡Naitan! ¿Eres digno de nombre? Obtene como Francis lo obtuvo de Isabel ¡Demuestra tu grandeza! No tengo nada que voy a mostrar ¡Apúrate! ¡Dame la mano! ¡No la puedes dejar morir! ¡Mierda! ¡No puede! ¡Nait! ¡Dame tu puta mano! ¡Aquí! ¡Tómala! ¿Qué mierda haces? ¡No tiene sentido! ¡Sal de ahí! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Nait! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí tienes! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran, Salim! ¡No tiene sentido! ¡No lo lograremos! ¡Salim! ¡De brisa! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mazrampido! ¡Ya! ¡Vamos allá! Dios mío Y al agua Basta de riqueza inconmensurable, ¿eh? Bueno No es tanto, ¿no? Es suficiente Sí Sí Espera un minuto, Nate ¿Estás bien? Sí Sí, solo tengo algo que decir, eso es todo Muy bien ¿Qué es? Mira, yo tuve un pésimo padre Una pésima niñez Llegué a los 40, pensé que nunca iba a tener un hijo Diablos, nunca quise uno ¿Qué diablo sé yo sobre cómo criar un niño? Entonces apareciste en mi vida Mira, no tienes que... No, escúchame, lo sé Cometí muchos errores, niño Muchos Y, bueno, no soy perfecto No me irás a proponer matrimonio, Sally Es decir, te amo, pero... Basta Puedes dejar de ser un sabión de un segundo ¿Cuánto tiempo hace que llevas eso? Mucho Cree que lo había perdido La cuestión es así, chico No elegimos cómo comenzar esta vida La grandeza real Es lo que hacemos con las cartas que nos tocan ¿Vas a algún lado? ¿Tal vez? Lamento mucho lo de tu anillo Está bien Lo cambié por algo mejor Salgamos aquí, ¿sí? Sí Vamos, vamos por acá Pero... ¿Vamos? Confía en mí ¿Qué estás tramando? No, no No es tan lindo como el que destruyeron hace cuatro años Pero... Estará bien Vamos Veremos si puedo recordar cómo volar esa cosa de mierda Esto tiene paracaídas, ¿no? Oh, sí ¿Tres? Más o menos Es mejor ¡Tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!